Y todos juntos. Dijeron pertenecer. Un localizo. Y el Estado. A golpes en un atazo. Los sacaron. De su casa. Para entrar. Iba lleno de coraje. La mirada. Desafiante. Y frente en alto. Después. La aplicaron. No se siente. Por todos lados. Que vivieron. Es el flaco. Un guerrero. De la paz. Y el amor. Que vivieron. Es el flaco. Un guerrero. De la paz. Y el amor. De la paz. 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 Después de veinte días en las manos de unos tipos desalmados Luego estalló la bomba de noticias en los diarios Pusieron fiscal de guerra, un militar que desconoce a su abogado Aparece en la TV rodeado de periodistas, sobornado Echando la culpa al flaco de tomar parte en el atentado Guerrillero es el flaco, un guerrero de la paz y el amor Guerrillero es el flaco, un guerrero de la paz y el amor Guerrero es el flaco, un guerrero de la paz Y así todos los días se reúne la gente en sus casas A mirar el noticiero en el que aparece el flaco casi a diario Con otro supuestamente involucrado con cargos varios En las murallas del barrio escriben su nombre ahora los muchachos Y más de alguna vecina le ha prendido una velita a su retrato Dos niños en una esquina están jugando hacia el flaco Los niños por todas partes van jugando hacia el flaco Guerrillero es el flaco, un guerrero de la paz y el amor Guerrillero es el flaco, un guerrero de la paz y el amor Guerrero es el flaco, un guerrero de la paz y el amor Guerrero es el flaco, un guerrero de la paz y el amor Guerrero es el flaco, un guerrero de la paz y el amor Gracias.